La FIP puso a disposición la nueva norma 41 del programa aplicativo SICOS, Sistema de Cálculos de Obligaciones de la Seguridad Social. Esta información es de gran interés para el sector hotelero gastronómico. Los invitamos a repasar algunas de sus modificaciones. Nueva alícuota para cálculo de contribuciones de seguridad social para los empleadores a partir del periodo febrero de 2018. Nuevo código de condición para identificar a los trabajadores que cumplen los requisitos para percibir la PBU, pero optan por continuar trabajando, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley 27.426 de Reforma Previsional. Para mayor información consultar en www.ahrcc.org.ar. El pasado 5 de abril, el Sindicato de Trabajadores Pasteleros inauguró su clínica ubicada en la avenida Corrientes 4180 de la Ciudad de Buenos Aires, realizando un acto al que asistieron el presidente de la Cámara de Confiterías, Javier Alonso, y el secretario Eduardo Zabalegui. En la oportunidad, más de un centenar de invitados recorrieron las instalaciones donde pudieron apreciar el moderno equipamiento. Empresarios e integrantes de la AHRCC se encuentran elaborando una nutrida agenda para la Feria de Chicago NRA Show 2018, que tendrá lugar del 19 al 22 de mayo en la Ciudad de Chicago, Estados Unidos. En esta nueva edición, se sumarán a la comitiva empresaria, acompañada por directivos de la asociación, varios proveedores del sector, para facilitar la adquisición de bienes de capital y de consumo, que se comercializan cada año en la mencionada feria, en la cual la Cámara de Cafés y Bares participa por quinto año consecutivo.